Hola, mi nombre es Saul Montoya de Yidahatari. Ahora vamos a hablar de cómo funciona un bofedal amazónico. En realidad es un bofedal en zonas donde está lloviendo mucho. Entonces estamos acá en la ciudad de Tarapoto y estamos en sí en un bofedal, que es una zona donde el nivel freático está a nivel de superficie, donde nosotros tenemos una capa de materia orgánica, tenemos una capa de raíces, de materia orgánica muerta, y de plantas, y si se fijan cómo entra mi pie, esto de aquí tendrá unas 30, 40 metros hasta que llegue a la superficie. Debajo de esta materia, de esta toba orgánica, existe lo que son arenas. Y son arenas cuarzosas, son arenas que tienen muy poco finos, por el mismo hecho de que aquí ha llovido bastante y se han lixiviado todos los finos. La conductividad eléctrica de estos sitios está en alrededor de 150 a 200 milisiemens, pero más que todo debe estar en el orden de los 150 milisiemens, y los sólidos totales disueltos están en 75 ppm. Entonces podría decirse que es una agua que tiene poca cantidad de sales. Ahora, esta agua proviene de las partes altas, y aquí lo vamos a ver, que son estas zonas de aquí, donde es donde esto llueve, donde es donde hay lagunas, donde es donde quizás haya algún sistema de irrigación. Se infiltra esa agua a través de las arenas, y sigue su curso aquí hacia la parte baja. Ya cuando empezamos a ver esta maleza ya cortada, es donde ya empieza el agua a salir. Y aquí, a medida que venimos en esta parte de acá, ya el agua cruz ya se intersecta con la superficie. Y sigue su camino, sigue su camino, por toda esta parte de acá, hasta las zonas bajas donde ya llegan los cursos de agua, y drena hacia las vertientes, hacia los ríos superiores. Ahora, si nosotros quisiéramos captar esta agua, o sea, si nosotros quisiéramos sacar esta agua y ponerla para un sistema de suministro, el primer entorno que afectaríamos sería la vegetación. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, aquí nosotros tenemos esta planta que son helechos. Los helechos están caracterizados por ser plantas que requieren mucha humedad, que requieren unas condiciones de humedad permanente. Si nosotros captáramos el agua subterránea, el flujo de agua subterránea que capturaría por acá, las plantas, estas plantas prácticamente morirían. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros estaríamos captando todas las condiciones de humedad que permiten que esta planta esté acá. ¿Bien? Entonces, aquí, en esta zona de aquí, el principal consumidor de agua es la vegetación. Y luego, lo que no consume la vegetación, drena hacia los cursos de agua. Bueno, quizás con esto hayamos hablado un poco más y tenga un poco más claro de cómo es el sistema hidrogeológico de un pantano amazónico. Muchas gracias.